¿Cómo estás? Te saluda Valeria Rosas. Hoy traigo para ti cómo no dormirse estudiando de noche. Antes de sentarte a estudiar, primero debe de darte un baño. Mejor si lo haces con agua fría y luego te abrigas si vives en clima frío. Pon música de ambiente. Mejor si es instrumental. Prepara un termo con café orgánico pero sin azúcar. La cafeína pura mantiene tu cerebro despierto. Aclaro que debes de consumirlo únicamente cuando tengas que estudiar de noche. O si no consumes café, ten agua fría. Y cuando tengas sueño, tómate medio vaso y continúas. Puedes tener un puño de cacahuates y comer, procurando masticar todo lo que puedas el cacahuate. El ejercicio de la mandíbula estimula tu cerebro, dándole mucha más oxigenación. Por último, debes de tener una muy buena iluminación para que tu vista no se fuerce. Segundo, nunca te pongas a estudiar en tu cama. Procura cenar liviano, como una ensalada de vegetales pero sin lechuga. O puedes hacer un cóctel de frutas, mejor si incluyes manzanas, mangos, fresas, arándanos, etc. Recuerda que todo lo bueno en la vida siempre conlleva un pequeño sacrificio. Así que ánimo y a ser un luchador para ganar tu batalla. Y así un día alcanzarás tus metas personales que tengas para tu vida y la de tu familia. Sinceramente deseo haberte ayudado con estos sencillos consejos. Gracias por haberme acompañado hasta el final de mi video. Ahora te pido tres favores. Primero, activa un me gusta en este video. Segundo, distribúyela en tus redes sociales para que otras personas se beneficien con estos consejos. Tercero, suscríbete a mi canal y así tendrás acceso a cada una de mis siguientes publicaciones. Si tienes algún comentario relacionado con este video, puedes dejarlo al final. Tu opinión es muy importante para mí. Con afecto, Valeria Rosas.